Día de las Madres, ¿por qué se celebra el 10 de mayo en México? Quédate conmigo que te doy todos los detalles. Regalos, abrazos, festivales, escolares y más son parte de los festejos en torno al Día de las Madres, el cual se celebra cada 10 de mayo aquí en México. Pero, ¿cómo surgió el Día de las Madres en el país? Esta celebración se conmemora en México desde 1922, por iniciativa del entonces Secretario de Educación Pública, el periodista Rafael Alducín, fundador del exercio, en el cual se publicó una convocatoria para que el 10 de mayo de todos los años fuera consagrado por los hijos a enaltecer la vida o en memoria a quienes les dieron el ser. Dicha convocatoria fue bien recibida por el entonces presidente de la República, Álvaro Obregón, convirtiéndose en una fecha conmemorativa que con el paso de los años logró arraigarse entre los mexicanos. Pero, por supuesto, esta celebración no es exclusiva de México. Se trata de un festejo presente en casi todo el mundo. Se cree que la primera conmemoración del tipo tuvo lugar en la Antigua Grecia y fue un homenaje a Rea, Madre de los Dioses, Zeus, Poseidión y Hades. Y uno de los orígenes de la fecha está ligado a Estados Unidos. En esta versión se dice que fue establecido por Anna Harviss en 1908, en honor a su madre, Anne Harviss, una activista por la paz que se preocupaba por los soldados heridos en ambos lados de la Guerra Civil y creó el Club de Trabajo del Día de la Madre para abordar las cuestiones de salud pública. De acuerdo con la ONU, actualmente el Día de la Madre se celebra en más de 80 países en todo el mundo. Así que ya lo sabes, a festejar este día. ¡Feliz Día de las Madres!